una grabación durante stream para hacer de ap city quest sin cortes ni nada como ven caballeros exclusivo a la mierda esto va todo bueno ya sabemos cómo funciona vamos de server de server assistant dame dinero puto dinero 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 a ver vamos a comprarle cosas no al río está vamos a ver así perfecto mira no más ahí está vamos a comprarnos set porque no tenemos el que tenemos un asbo ya tenemos un de gays ya tenemos dual benlex pues así así si me guste así si me gusta una furious rock para que amarre giró el chain una varita falta helmet no que pinche que me puedo comprar como se llama el ácido a cara y donde chingados está el helmet el casco chido a caray no estaba por aquí a caray no tiene aquí está ahí está tengo el set completo ya esto se ve bien roto miren vamos a comprar shiny blades más roto que grays no te veo que más roto que grays uno dejo de dinero no ocupó tanto hue pero me que fácil es comprar pinche Vamos a comprar una pala y un pico Tengo un chorro de sueño Viola Hola Me estoy muriendo, tengo un chorro de sueño nomás No he dormido Típico de una mujer, siempre está cansada y nunca hace nada No te creas, no te creas Este mapa es Es una materna, sabes que soy chido yo Estás hablando que no he dormido De lunes para martes No dormí De martes para miércoles tampoco Qué mala onda Y de miércoles para jueves menos Ah, pero en el concierto Grite y grite Te amo Jonas Ya murió ¿Cómo se llaman los chinos esos? ¿Para es eso? Y se corre el terrasho así con el lag Pero no tengo La ciudadanía no la tengo con el droid Para que se apasaremos Ya voy a dormir Te voy a dar hacia los años ¿Te vas a dormir? Ajá Ok Mañana Bueno, mañana A ver qué onda Bueno Vamos a hacer esta cuesta Nos dirigimos primero a por Hop Déjame voy chequeando los espélios Amigos, si ven que de repente se da ya o algo Pues ya saben, estoy precargando el Battlefront Inmultar el pinche Fallout ¿Qué tienes que necesitas? Pues mira, ya compré lo necesario No me lo sé de memoria Traigo No sé si traigo también la Shiny Blade No, no la traigo, ¿verdad? Compré Raw, Pico Y pala Traje también unas avalanchas Por si acaso Sencillo Y pues ya con eso se arma Porque aquí en Por Hop Creo que no hay NPC de test server Si hay Le voy a comprar una espada Pues para romper la pared Pero Ah, no mentiras Si hay pared Si hay pared Se me olvida Híjole Si no hay A ver Vamos a ver si le venden una espada aquí A ver Shiny Blade O sea ¿Cuál es el afán de la gente? O sea ¿Cuál es el afán de la gente? Mejor la compra aquí en el pinche tirito de aquí arriba Es más fácil Gente cagona Así va a saber Ok Creo que Primero tenemos que ir LOL Vamos a ver Tenemos que ir con Ah, espérate A ver Creo que no tengo el acceso para acá No, no lo tengo para acá Bueno, en fin Hay que caminar a la ciudad de los changos Que está Pues hasta acá Vamos a ver Misión número 1 Creo que es la A ver Vamos a ver Que tan difícil es esto Ah, ap city quest Ok Es la de ir por los Por los dwarves Perfecto Que pedo maltar Ah, la madre Test server Noxknight No I mean If you get your invitation You will get Able to Come here Vamos a ver Vamos con icicles Misión 1 ¿Vas a hacerla? Sí, en el test server Para que vean como se hace Ok Vamos Hacia Los dwarves ¿Qué fue, güey? Bueno, lentamente ¿Qué dan en esta quest? No es lo que dan, güey Lo que importa de esta quest Es este Pues ¿Cómo te explico, güey? Lo que ganas Lo que ganas El acceso, güey El acceso es lo que necesitas Para entrar a Light Data Oye, deja de descargar Estoy descargando yo ¿Dónde? Deja de descargar Estoy descargando yo No, 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 snide ¿Qué te hagas? No, snide Just if you get your invitation Check your email, if you receive your invitation, you should be able to join to the server. Wow, morgue. Dale, moltarles, descansa. Veamos, creo que es para el suroeste. En casa la chingada. ¿Qué onda, Rayleigh? ¿Cómo estás, güey? Si te preguntas qué estoy haciendo, les estoy mostrando. Aprovechando que acabas de llegar, Rayleigh, ando mostrándoles cómo hacer la misión esta de Banuta. La de APCity. Ah, fuck, no tengo... ¿Por qué no tengo...? No tengo spells, qué pinche hueva. Para hacer el acceso así a ir con el... ¿Cómo se llama? Con el... La montura, las antorchas, para poder tener el acceso de la misión 8. Y como es rápido, sí. Ay, güey. A ver, a ver, ¿dónde rayos está este pedo? Ya me perdí. Ah... Creo que es por acá. Mierda, y este güey no te marca una X en el mapa. Creo que estoy cerca. Creo que es por aquí. Creo que es por aquí. No, no es por aquí. Y creo que ya me pasé. Sí, ya me pasé. No me apaguen. No fue nada, ya me apaguen. No fue nada el que al consumerla, eh. No me apaguen. Sí, sí la traigo. No me apaguen a muerte la nariz. No puede apaguen a la nariz. ¿Dónde está? ¿Te gusta el pozo? Si, el pozo, lo estoy buscando ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Dice bocino Dice Regalé 250 coins Pero ya no me deja donar más ¿Qué puedo hacer? Papu, ¿qué hiciste, wey? O sea, sí, los vendiste Sí, 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 te entiendo Pero... ¿Por qué los regalaste en primer lugar? Mierda, wey, pero... Ya vi el mapa, wey Es a la izquierda Es a la izquierda, es por aquí Es por donde está la mancha esta de los... Ay, no, a ver, la gama Para acá Por aquí está No veo ningún pozo por aquí Es un problemón Y agarramos nuestro tesoro Hay que ir a aportar ahora Ok, marquemos aquí para saber que es aquí Dice, te prestaba una tarjeta y me dijo que te quedas con 250 y me das 500 Y nomás le di 250 pero ya no me deja dar más Es probable que eso haya sido por lo de los Tibia Coins Papu, hay una restricción No puedes transferir Tibia Coins si los compraste con tarjeta de crédito Tienes que esperarte 6 meses para poder transferirlos Dice, Yarnande Ando de viaje con la familia y ando en el CER Saludos para todas las razas Saludos, Yarnande, saludos Saludos para la gente que va a ver esto en YouTube Que ven que es muy difícil hacer una guía Uno pasa por muchos estrés Por no encontrar un pinche depósito que no te marcan los NPCs Está muy pendejo eso Creo que sí tengo montura Pinche charfeo ¿Qué onda Leontank? Dice, vale, comprate algo bonito con las Coins Papu, es un char X Es un char X y es el T-Server, no voy a comprarme nada Es como que, no, no, no No hay mucha diferencia tampoco ¿Este char de quién es? Pues es mío Este char es uno de mis chars PvP Pero este char lo tengo Desde que salió Aurera Güey, cuando salió Aurera Yo estaba dentro de los top 100 Ok, pinche T-Server se atrabó Ok, ya No, se volvió a trabar Está rudo, eh, lag Ok, reportamos con este güey Ten tu pinche mugrero Ok Tengo que ir ahora Hacia Ok Tengo que comprar el Cooksirup Que ese lo venden en Carlin Bueno Para ahorrarnos tiempo Voy a comprarlo con otro de mis chars de aquí Para hacerlo más rápido Al cabo lo puedo comprar Con otro char que ya lo haya hecho Miren ese lag del T-Server, eh Está horrible Cómprate una montura Ok, amigos Si me compro O me voy a comprar una montura Con este char nada más Para que no digan ¿Qué montura me compro? Díganme en el chat, por favor Para saber qué montura me compro Eh, bocino Al server que no puedes entrar Quizá es al T-Server Porque es solamente por invitación Si no tienes invitación No puedes entrar Tempest La del burro La del escorpión La especie de mamut El Eh No sé, bocino A lo mejor tu internet O algo, wey No sé a qué se deba eso ¿Saben qué, amigos? Ni ustedes ni yo Vamos a comprar una montura Vamos a comprarnos A Nuno Vamos a comprarnos A Nuno Perfecto Ahí está Ahí está Ya tenemos a nuestro Nuno A ver Déjenme Conecto con mi droidito Para pasarme eso Desde Carlin Sorry, I like to dance naked, bro A ver A ver ¿Cómo se llama la morra Que vende esa mierda? Padrella Ok Esta morra Es la que nos vende la cosa Que nos está pidiendo este vato Está en Carlin Está hasta en casa la chingada Creo que ya sé para dónde tengo que ir Dice Dice ¿Este es RL o es Hot Server? No Es Test Server, papu No es ni Hot Ni nada Es el RL Pero pues es Test Server Compete un outfit De esos dos que saca Si, papu De hecho los outfits No están tan Bueno, están chidos Pero no tanto Vamos a ver Ahí está Vámonos Ay, güey Viste chiquito Qué chido de madre ¿Qué se hace? Parcel Label Listo Y enviamos esto Como nuevo Y si se refiere a papu ¿Quieres que traes los círculos de YouTube, Facebook? Se ven bien mal Como gustes Como gustes, papu Ah, me caga el pinche Click Map Cuando no tienes el mapa Está bien cagante ¿Quieres que traes los círculos de YouTube? Bien, chico de madre Cárdena ¿Qué es? Bien, chico de madre ¿Qué es? La torre ¿Quién te conoce? ¿Es el T-Server? Bueno, pues es el T-Server que podemos esperar No, no tira la ulti un más frigo De hecho, imagínate si pudieras cargar los spells Sería con madre, ¿no? Que gastaran más mana Pero que se pudieran cargar Sí, chingónsísimo ese pedo Ok, perfecto Perfecto Ok, ahora tengo que ir a la ciudad de Lizardes, amigos Creo que estás tan casi la chingada Caminar hasta el sur Ah, sí, hay que caminar todavía más Ah, ¿me sé el camino de por acá? Creo que sí me lo sé Ya venimos por el puente Hay que ir hasta acá Es lo malo, no tengo los atajos con este char Y pues tengo que moverme todo este pedo Ah, pues el chingo se ve bien mamado Ah, pues no, no El yeti conoce el camino Y luego los ruidos que hacen uno así No hagas enojar al yeti No te gustaría Perfecto Perfecto Este es mi puente de madera Pasa por ahí Ah, paralizado Creo que por aquí está Ya me acuerdo Dice el inmortal La jungla la debe de Papu La jungla de Porhop está horrible Si el desierto de Krylos Es malo Esta jungla está peor Pasa por aquí وت No, 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 no No, 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 no Por aquí debe estar Aquí dice que es una cajita que está por acá al sur Creo que es esta, a ver No, creo que está más para acá No, creo que es para acá, mentira Les digo, me cae que no te marquen con una X o algo así Ayudaría bastante si me marcaran con una X ¿Cómo se vería el mage full arriba de ese chango? Se vería muy enfermo, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer un mago con un sombrero y una varita arriba de un chango? Se vería muy cool, ¿o no? O bueno, no sé, creo yo ¿Qué opinan ustedes? Gracias, hasta que me haga por tu follow Un saludote Ay no Qué caos es hacer estas misiones Pero lo hago por ustedes, caballeros Lo hago por ustedes Para que ustedes puedan hacer su evento de las lucas al 100% El mago arriba de la alfombra voladora De hecho, le queda más al oriental El oriental con la alfombra voladora se ve bien imponente Déjame decirte que se ve bien imponente Mira nada más Mira nada más Cómo se traba el pinche monito por intentar pasar para allá Les digo Tanto pinche árbol aquí No es tan necesario Es como que Alahuacbar Con el oriental Ok, perfecto Ahora tenemos que ir a Ancra Para nuestra mala suerte Tenemos que echarnos la pinche vuelta It says Noxknight Sorry to bother you But the server Do you have all the Your ribbon online? How do you know You hit the server or not? Bueno, bro If those items That you're looking on screen Are available It means that you Are in the test server Because they are not in the real server Está bien denso Este lag Fíjense que No recuerdo que los test server Tuvieran tanto lag Veamos Ahora tengo que ir hacia Shao Tom Ah, esa donde es Dice La recompensa es hasta que termine el evento O sea, es hasta el 15 ¿Es por el battlefront? Ah, no Eso sí O sea, tengo lag Por lo que les decía Eh, ¿qué es eso? Tengo lag Por lo que les decía Del battlefront Y por lo del fallout Pero, pues Digo, tampoco Tanto, ¿verdad? O sea, para cazar Está imposible Pero pues para hacer quest No hay que ocupar Tanto internet Y digo Este server Es como que pues Me muero Voy con el NPC Me habla de sencilla Dice Johan Intocable ¿Por qué haces el APC El APC request En el test server Tio Mario Porque Eh Yo les había prometido Una guía En Youtube De Cómo hacer el El acceso Para aprender Una de las antorchas Que es esta Y pues lo estoy haciendo Ahorita Para pues Tener el video listo Subirlo Y compartirlo Para que ustedes Pues los que no la tengan hecha Pues la puedan hacer Y pues no batallen Que Te digo No te toma Mucho tiempo Pero pues es Estrés Nada más de andar Buscando los pinches lugares Y si no tienes el mapa explorado Pues pícale Y búscale Y así Es un desmadre Dice ¿Cómo consigues Recompensas Si solo participaste En una antorcha? Las recompensas Solo las pueden Las podrán recoger Hasta que se acabe el evento Si su servidor falla No van a poder meterse Al cuarto de los Recompensas Así que Pues Si Si creen en Dios O en el dinero O en Quetzalcoatl Pues Órenle Y Encomiéndense a ellos Porque Está cabrón A ver Según yo Es por aquí Veamos Que tan cerca es Creo que es los cuadros De esta cosa A ver No estoy seguro No estoy seguro En que cuadro es Pero creo que es uno De estos cuadros Es uno de estos cuadros Estoy seguro ¿Dónde chingados Está? Según yo Debería estar por aquí Veamos Dice Donde está el veneno De más arriba ¿Dónde? ¿Te ves aquí? Ok Perfecto No traigo runas Ahora que Esto va a ser un problema Esperen Si puedo usar la pala Ahí Sobre encima Oh Miran Eso no lo sabía Ok Bajamos por aquí Según yo Es en el El primer piso Que es para La derecha A ver Mentira No Creo que es aquí Veamos Que piso es El segundo piso Ok Ya vi donde es Dice luego Tengo frío ¿Cómo que alguien me caliente? Papu Pues por eso está el tío Mario Para Darte calor Cuando tengas frío Ok Eso se escucha muy Perturbado Demasiado Ok Me paro aquí Y ya están O sea Les digo Zipsoft Hace estas quests Bien raras O sea Imagínense Creo que Las quests nuevas A veces te dejan Señas en el mapa Pero nada Que flojera Y hasta eso Se cierra de volada Vamos a agarrar Nuestra pan Porque si no Luego la ocupamos Y vale madre Dice El wey que inventa Las quests Siempre está Informado Es que no mames O sea Que son esas mamadas De no puedo Llevarte Ninguna puta Señal De que pedo Ni donde está La quest Está bien Pendejo Eso Y se haría el Charmonex Que onda Mario Como andamos Ando haciendo una quest Para Que vean como se hace De APCity Hasta la misión 8 Que es la que necesitan Para ir a A prender la antorcha Esto lo voy a subir También para Youtube De hecho Y pues Los que están aquí en vivo Pues para que vean Porque estoy precargando El Battlefront Y no tengo internet Para eso Vamos a ver por Hop Yes Y se pone Ya no Cómprate las magias No es que las ocupe Tengo avalanchas Y pociones Y con eso La hago para Para pasar Pero pues ya Con eso Si está Dice Vomix Papu ¿Subiste el video Donde entraste al TCR Con el mago? Subí uno Con el mago Pero no sé Si es el que tú No sé si es No es el que tú Preguntas No sé si sea ese O preguntas Por algo en particular No sé si es Y si se puede hacer el acceso a Ramua Con el volcán en erupción Es más difícil Pero si se puede Dice Dice Gonechil ¿Cuál es tu level más alto? Mi level más alto Es un mago 446 Sí Sí, sí, sí Tu pinche reporte feo Ok Me caga que me Diga bye Ok Nuestra misión Es La que sigue Es la de Llevarle un huevo de Hidra Bueno Para mi suerte Creo que hay uno Acerca Digo No voy a matar Hidras Por un puto huevo Dice La nueva zona de oro Si está chingona Para un Pali level Level bajo Sí De hecho Cuando la estuve explorando Hace unos días Aquí en el test server Este Sí está chido Ahora Si es mejor o peor Que Oramon No lo sé todavía No maté los suficientes Para saber si dejaban Si dejaban buen lot Y Vincent No es un char nuevo Ya lo tenía Pónganse para que me vas a comprar Alcatel Los Alcatel No No son mi tipo de teléfono Wey Perfecto Aquí está Un huevo de Hidra Lo siento Hidra Te vas a tener que chingar Te voy a quitar uno de tus hijos Se lo voy a dar unos changos Qué raro, ¿no? Dice Es un Kino 82 No pasa el volcán con erupción No Ni el chiste Si el volcán está activo En Goroma No vas a pasar Solo No Ocupas ayuda Dice ¿Qué parecieron los nuevos monstruos? Eh, vatos Están divertidos El perrito Con la mano en la cabeza El alien Y la cosa con Cara rara Está Están bien OP Wey La verdad Si bajan Pero me caga Porque Pues Tienes que Decidir O te vas Con el Energy Ring Pero sin el Dwarven Ring O te vas con Utamo O Y con el Dwarven Ring Porque la verdad Esas mierdas Si bajan Wey Tío Yo estuve con el Paladin Checando a ver qué pedo Y En una ocasión Me compiaron como 1500 Y pues un mago Para que tenga ese vieta cabrón Gracias Torgas Por tu follow Dice ¿Usas Mouse Gamer? Si papu Razer Naga Epic Edición 2013 Perfecto Perfecto Ay no me digas Que tengo que ir hasta No puede ser No puede ser Amigos Tengo que ir hasta Fibula Bueno Está bien Vale verga la vida Sirve que aprovecho Para comprar de una vez Mi Crowbar Ay no No puedo creer esto Dice Mazatán ¿Qué tiene especial Un Mouse Gamer? Un Mouse Gamer Tiene especial Que tiene botones adicionales Para que pues Puedas hacerlo más fácil Las cosas feltas No puedo creer esto Tiene especial ¿Y después? No puedo creer esto Si lo beber A mi A mi Vamos a comprar un crowbar de una vez Trae Crowbar porque lo voy a necesitar Veamos Ok ¿Por qué no se puede entrar a Tibia? No sé si en estos momentos se puede o no se puede entrar Pero no he checado amigos Ahorita estoy haciendo esta quest Y no sabré decirles si en la Tibia Real Está pa' este, que pedo Vamos a Thais Para irnos después a Fibula Que es pinche caminadera ¿Cómo se consigue esa capa? ¿Cuál? ¿Furious Frog? Es un lot que da un boss de Tibia Se llama Furiosa Y sí, en serio, se llama Furiosa Y pues sale Pues no sale tan común Pero cuando sale te la puede dejar Y no es desde que siempre la deja Te la puede dejar Dice Dice ¿Cuándo se abrirá el tercero para el público? Buena pregunta No tengo la menor idea de cuándo se va a abrir Pero pues tiene que ser pronto Maldito Fibula de mierda Por si eso fuera O sea Esto ya es suficiente amigos Tanto pinche lugar al que Uno tiene que sufrir Vamos a poner la quest Dice ¿Por qué eres nivel 260? En el test server Si eres a este nivel Si puedes llegar a este nivel Yendo con el NPC Le dices High experience Y yes Ok Vamos a ver Véndeme la llave ¿Qué chingados le dije? ¿Voy K? Ah no Le dije Help Yes 800 GP Está bien Ok Abrimos la puertita Creo que camino ¿Dónde chingados es camino? Creo que es para acá A ver No ¿Dónde chingados es? Creo que es al sur Y acá Hay tantas pinches puertas Aquí en Fibula Pero bueno Creo que es la del sur ¿Dónde están las brujitas? Sí Aquí es Witches Cap Spot Que es donde están los onditos Creo Ahí está Perfecto ¿Qué? ¿No es esta? A ver ¿En qué misión voy? No me digas que No me digas que Ay No me digas que No pedí la misión No pedí la misión Verga No me digas que ¿Dónde están los DLs? Buena idea Buena idea Papu No Esperate Pero la Este Este También está cerrado Bueno Me voy a matar aquí abajo Con los Beholder Que me den en la madre Al cabo aquí hay fuego Compré un TP Nah Pero güey Qué pedo Me voy a matar aquí Más fácil Mira Ya casi me muero Ya casi me muero Vamos Terminete de matar Ya casi me quedan 200 de vida 190 130 110 A la Uno más Y me muero Perfecto Ni tenía Blessings Bueno Ahorita voy por mis cosas Chegue su madre Déjame Déjame pedir dinero Porque si no Vale madre Este pedo Ahora sí Vamos a pedir la misión Y vamos otra vez A fibula Puta 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 Y si no nos Esparta Que bueno que es el test server Papu Si no hubiera sido el test server Si no hubiera sido el test server Que pinche voy a caminar Ay dios Y yo bien chingón Ya tengo la misión Que ahí está triste Dice que lo que bien pasó Es un RL ¿Y te mataste wey? ¿O qué pasó? Oye si es cierto No se me cayó Nada más que las voy Y la backpack ¿Eso es suerte? O es mala suerte Si no Dice Ambitious ¿Dónde irías a albelar Un source al 21 free? Ciclopes Con One of the Kai Dice Cholius Tengo un amigo Que pensó Que estaba jugando Test server Y sacó Red School No mames Se la mamó Se la hiper mamó Ok Ahora sí Hacer la misión de fibula Ay que pendejo Esta ha sido Una de las pendejadas Más malas que he hecho En este año Dice bueno Se le acaba la carrilla En el TS Es que no mames Que puñetas Como chingado Se te va a olvidar Que estás jugando El server real Más malas que he hecho 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 Sería inútil Intentar morirme Porque me tardaría demasiado de morir Y aún así Hecho a caminar Dice, ¿cómo te puedes meter al test server? Pues, para empezar Ahorita los que fueron invitados son los que Les llegó correo O han participado previamente En estos test server Y pues Créeme que Está chido Probar las cosas antes de que salgan Y más porque, pues, por lo general A veces nerfean un poquito las cosas que ponen A veces Dice ¿No crees que los RPs están muy OP? No, están balanceados Para lo que son, realmente, güey No es la gran cosa ¿Qué onda el Terax? Pregunta Luisfer ¿Cuánto te costó el Battlefront? Me costó 45 dólares La edición deluxe De la compu Porque obviamente Ustedes saben que yo Hice esta compu Específicamente para el Battlefront Medioda ¿Qué onda el Terax? ¿Qué onda el Terax? Sí Voy a hacer Ahí va Lo bueno es que lo que sigue está fácil Esta de los crowbars y ya después Ya más fácil ya todo Pero que pinche batallar caballeros Nuestra asbo Y nuestro lot Ahora si todo como nuevo Dice Es que no es nada difícil Si te llevo correo descargas el cliente Y te metes en el cliente especial Y pues el cliente especial te dice esto O sea si tus chars dicen testera o testa Pues si puedes entrar ahí Y te metes en el cliente especial te dice esto Pues si te metes en el cliente especial te dice esto Y te metes en el cliente especial te dice esto Y te metes en el cliente especial te dice esto Dice Cholius Mi team mata a Feru Pues si Tenemos suficiente gente para ir Juntamos 15 personas Juntamos 15 personas Si si juntamos 15 personas Pero para los bosses Que solo puedes matar De 5 en 5 Eso no se como va a estar el pedo Dice 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 Que casco y shield es este Estos son los del test server Papu Es el Death Gaze Que es un escudo que tiene 38 de armor Y es el Shroud of the Spare Dice Quiero ver a la en acción Ya se Papu Pero falta todavía para que esto salga Paciencia y saldrá Dice Yoversis Que velocidad de internet tienes 20 megas de bajada De subida Pero pues Este digo Si es Hay un poco de lag Muy notorio We De hecho les olvidé Que iba a ser por Equipos de 5 Si ya se we Son equipos de 5 Son 7 Son 7 armas Y después ya puedes matar a Ferumbras Ahora Solo ocupas hacer ese Ocupas batallar una vez Después de eso puedes Farmear Ferumbras hat Pero pues igual Si los farmeas y todo Va a estar chido No digo Si la gente los farmea Los compras Y pues a Un buen precio Yo creo que Pues podría bajar bastante El Ferumbras hat 50 kakas 100 kakas 30 20 No sé Dice Demorio Yo también Ando bajando Para el fondo A veces Los jugadores Que salga Claro que si Para la PC Ahí está Lo bueno es que La misión que sigue Es lo más fácil A ver Quiero ver Si me la dio Dice Es un hecho Que darán Ferumbras hat Pues Vas a poder matar A Ferumbras Y pues imagino Que si we Pero pues Es un pedote Creo que por aquí Están los casquets O los barriles Que tienes que reventar Veamos Que están aquí Que están aquí Que aquí están Hay que romper tres Para eso tenemos Nuestro crowbar Amigos No se les olvide Comprarlo por adelantado Hay que romper tres Y después de que rompan Los tres Igual se recargan Si vienen con más gente Lo bueno Ahí está Bueno pues Debería romper cuatro Nada más por si acaso Ah no Ya no me deja Perfecto Dice de morris ¿Vas a ver Star Wars El día del estreno? Claro Un fanático Un fanático de Star Wars Como yo No se lo podría perder Y con eso Y con eso A ver Déjenme checar Ok Ya con la misión ocho Amigos para que sepan Ahí va quién es Con la misión ocho ¿Dónde chingados está? Aquí está A P City Con la misión ocho Ya pueden entrar Al área esta Que les digo De La antorcha Para que pues Ya no ocupen Completar la ocho Es meramente opcional Y pues ya saben Dónde está O sea El lugar está Se los muestro En el video En el de Live Battle Pero sí Para que sepan Qué pedo Y pues Así de fácil Te tardas un buen rato Sí da hueva Pero pues ya